Vamos a hablar de pensiones, un tema que nos ha convocado en este micrófono, nos va a seguir convocando porque es consciente a todo cada uno de nosotros, tanto porque estamos preocupados de nuestra jubilación y también estamos preocupados de la jubilación de nuestros padres, de nuestros padres, entonces es un tema que no se agota además porque los conceptos tienden a enredarse, ¿para qué decir la discusión? Llevamos décadas en esto. Creo que debe ser la discusión de política pública más larga de la democracia. Para hablar de esto estamos con Paula Benavides, economista, presidenta ejecutiva de Espacio Público, miembro de la Mesa Técnica de Pensiones, una experta en el tema. Paula, muchas gracias. Además, Paula está en el estudio, se sometió a los rigores de Alaska para venir acá. No sé si topaste con un oso polar. Hola Enrique, muy buenos días, gracias por invitarme y también muy buenos días a quienes tempranito y con el frío nos están escuchando. Oye Paula, para hacer una idea, ¿cómo trabajaba esta Mesa Técnica? ¿Se juntaban dónde, cómo eran las discusiones, cuánta gente la integraba? Porque la Mesa Técnica, por este micrófono ha pasado mucho político y dice, estamos esperando la decisión en la Mesa Técnica. Entonces era como un oráculo y quería saber un poco el detalle de esto. Bueno, es una Mesa Técnica que fue conformada primero a partir de un encargo que hace la Comisión de Trabajo del Senado. Tuvo seis integrantes en representación de los senadores de esa comisión y funcionábamos principalmente por Zoom, como es la mayoría de las cosas, muchas de las cosas hoy en día, algunas reuniones presenciales. Y teníamos además un encargo bien específico. Habían seis temas que nos encargaron donde teníamos que analizar diferentes alternativas para facilitar un consenso. Ya, ahora comenzamos fuera de micrófono. Que los técnicos tienen visiones distintas respecto de, más bien me parece, Ríjeme tú, de las soluciones más que del problema, ¿no? Parece que hay consenso en los problemas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, uno de los avances importantes en esta discusión larga, como tú recordabas al principio, es que los diagnósticos yo creo que ya son compartidos y respecto de las herramientas o de las soluciones, se ha avanzado en muchos consensos. De hecho, este informe de la Comisión Técnica avanza, creo yo, en un piso importante de consensos técnicos y en algunos puntos donde hay diferencias, porque en el tema de pensiones hay elementos que son técnicos, pero también hay elementos que son de definición de política. Y por lo tanto, hay algunos donde no existió ese consenso, pero se avanzó en analizar ventajas, desventajas, y también en proponer algunos principios para resolver esas discusiones. Perfecto. Entonces, grosso modo, ¿en qué están de acuerdo los expertos? Que cada uno representa sensibilidades políticas distintas. Como decías tú, cada senador eligió un técnico y dijo, bueno, esto me representa a mí. ¿Para saber desde qué posición tú representabas a...? A mí me invitó el senador Saavedra. Perfecto. ¿Qué es PPD? PS. PS, ya. Perfecto. Entonces, ¿en qué hay de acuerdo? Mira, dentro de estos acuerdos importantes para mí está la necesidad de incrementar la cotización en un 6% con cargo al empleador. Perfecto. Eso hay de acuerdo. Acuerdo. También en aumentar el tope imponible, en crear un seguro de lagunas, que es un mecanismo bien interesante. Esto además recoge experiencias de los proyectos anteriores en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, también en el segundo gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo es el seguro de lagunas? Eso me interesa. Eso lo que apunta es, sabemos que tenemos bajas densidades de cotizaciones, ¿verdad? Ya, hay gente que por diversas razones no cotiza o deja de cotizar un rato, vuelve a cotizar, después deja de cotizar otro rato. Y una de las circunstancias en las que habitualmente dejamos de cotizar es cuando enfrentamos cesantía, ¿no? Y hoy día tenemos un pequeño mecanismo que nos da alguna cobertura que tiene que ver cuando estamos haciendo uso del seguro de cesantía, pero con cargo al fondo de cesantía solidario, ese fondo nos cubre las cotizaciones. Y lo que se propone acá es que eso se amplíe para que tengamos cobertura siempre que estemos usando el seguro de cesantía y tengamos cotizaciones. Con eso vamos a ayudar a disminuir las lagunas y mejorar la densidad de cotizaciones. ¿Eso va por rentas generales? Eso va con cargo al mismo fondo de cesantía solidario. Ya, perfecto. Ya, eso es nuevo. Sí, y recoge, ¿verdad? Que fue el ánimo también en la comisión de recoger todo lo que fuera posible de los intentos anteriores de reforma para ayudar a construir un consenso. ¿Qué más hay consenso? En mejorar el sistema de cobranza de las cotizaciones previsionales y después en lo relacionado con la industria, creo que otro acuerdo importante tiene que ver con avanzar en la licitación por paquete de stock de afiliados. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, en el diagnóstico que tenemos hoy día, creo que, y transversalmente, es que tenemos un problema de competencia, ¿verdad? Si nosotros miramos las comisiones cobradas por las AFP, tenemos algunas que son las que han participado en la licitación de cartera de los nuevos afiliados, que existe con la reforma del 2008, que tienen comisiones en torno a 0.5%, se descuentan del salario, ¿verdad? Pero tenemos otras que nunca han participado de la licitación y que tienen comisiones en torno a 1.45, 1.49. Eso a cargo del salario de uno, o sea, uno no se da ni cuenta muchas veces, claro, la AFP por administrar te cobra 1.4 del salario. Claro, entonces tenemos diferencias de hasta tres veces, ¿verdad? Y también han salido estudios recientemente, hay un estudio muy interesante de Salvador Valdés, que da cuenta, ¿verdad?, de estos retornos sobrenormales, rentabilidades sobrenormales que tiene la industria AFP. Entonces, está este problema de competencia. Yo me aprecio que Salvador Valdés precisamente no es un tipo que esté en contra del sistema. Al contrario. Al contrario, entonces por eso la valoración que se hace ese estudio, porque dice, oye, en corta, dicen la AFP, han ganado demasiado para ser una industria regulada, además. Exactamente, además con una cotización que se descuenta obligatoriamente y además con bajo riesgo, ¿no? Claro, además, claro, porque es cierto, porque los bancos, uno puede decir, la banca gana mucho, pero la banca, uno voluntariamente contrata un crédito o no, acá uno está obligado a imponer. Bueno, por eso se llama imposición. Tal cual. Claro. Entonces, claro, una industria que te obliga a depositar una cantidad de plata mensual, claro, no puede tener esos márgenes de ganancia. Entonces, tenemos hoy día solamente la licitación de cartera para los nuevos afiliados, que tuvo efecto en ese segmento, pero más o menos un 70% de los afiliados no se ha visto beneficiado de esas bajas en las comisiones. Entonces, al proponerse el licitar una parte del stock de los afiliados, de los antiguos, llamémoslo así. Ya no solo los nuevos, porque ahora son los nuevos. Exacto. Lo que se busca es que estas bajas de comisiones alcancen a todos. Y incentivar la competencia, ¿cierto? Exacto. Eso ayuda, por un lado, a disminuir barreras de entrada para nuevos entrantes, pero también, como dices tú, a incentivar la competencia en quienes son actores incumbentes hoy en día. Y de esa forma, beneficiar con bajas de comisiones a todos. Ya, en eso están todos de acuerdo. Hubo acuerdo en eso, más allá de que hay algunas diferencias respecto del detalle de ese mecanismo, pero que yo no creo que sea difícil terminar de resolverla. Hubo acuerdo también en lo que tiene que ver con la industria en transitar desde los multifondos que hoy día tenemos hacia una estructura de fondos generacionales. Ya, y eso se refiere a que a cierta edad uno queda en un fondo que determina, que el Estado determina porque ahora uno se mueve. Pues yo estoy en el A, pero tengo 54 años. No sé si es conveniente que esté en el A, pero estoy en el A. En caso de, si hubiese en fondos generacionales, yo no podría estar en un fondo A. Depende de la edad, no voy a entrar ahí. Pero básicamente lo que apuntan los fondos generacionales es que, a diferencia de los multifondos donde nos podemos estar cambiando, y que eso ha llevado a que tengamos inversiones relativamente líquidas, ¿verdad?, y más orientadas al corto plazo, apuntemos a lo que se necesita en pensiones, que es construir pensiones a largo plazo. Nos demoramos 40 años en construir una pensión. Entonces las inversiones tienen que estar acordes a ese horizonte, y eso permite, por ejemplo, ampliar inversiones en activos y líquidos como activos alternativos, e incrementar la rentabilidad, sí, de los fondos de pensión. Entonces uno entraría a un fondo de acuerdo a la generación que uno tiene, y ese fondo se va, en el fondo, rebalanceando a través del tiempo, desde un perfil de más riesgo, hacia uno de menos riesgo, cuando uno ya se acerca más hacia el retiro. Está feliz y forrado. Jodieron. Ya, eso es lo que más, más grosso modo hay consenso. Hay algunos otros elementos muy rápidos, como en los temas institucionales, en, por ejemplo, transformar la superintendencia de pensiones, como es hoy día, que es un organismo con una dirección unipersonal, hacia un organismo colegiado, tipo la CMF, ¿verdad?, que tiene un consejo para fortalecerla, también fortalecer la comisión de usuarios, que ahí está radicada la participación de los afiliados en el sistema, y que pueda tener una función en el proceso de designación de los directores en las empresas donde se invierten los fondos de pensión. Lo otro que mencionaban, que es importante para los afiliados, es el tema de la comisión, el cobro de comisión por flujo, por saldo. ¿Cómo es hoy día? Hoy día te cobra la comisión por tu sueldo. Cuando es por saldo, ¿a qué se refieren? Perfecto. Entonces, hoy día nosotros tenemos esta comisión que se descuenta del salario, y también hay otra comisión que es de intermediación que se descuenta desde los fondos. Cuando se habla de pasar a una comisión sobre saldo, es eliminar este descuento sobre el salario, y que de mi fondo de pensión se vaya cobrando la comisión para el administrador. La comisión mensual. Mensual, exactamente. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que en general es favorable porque eso ayuda, digamos, a alinear incentivos de alguna manera, porque si hay mejores rentabilidades, el fondo es más grande, la comisión es mayor, ¿verdad? Pero es una transición muy compleja. Pensemos, por ejemplo, en una persona que ya está cerca del retiro, y que ya pagó por la administración y tiene un fondo grande, y le paso a cobrar una comisión sobre saldo, le estoy cobrando dos veces. Entonces, diseñar esas transiciones, hay países que han tenido dobles comisiones por 15 años, en fin. Y además, en el análisis que nosotros hicimos, es que eso era especialmente complejo, al mismo tiempo que hacer la licitación por precio, porque voy a tener distintos precios para las personas, sobre la variable que estoy licitando. Entonces, era muy complejo hacerlo convivir con la licitación de stock, y por eso hubo consenso en este momento en descartarlo. Ya, perfecto. Cuando se habla, vamos a hacer un glosario de esto, cuando se habla de solidaridad intergeneracional e intergeneracional, ¿de qué estamos hablando? Bueno, intergeneracional, es decir, entre generaciones, ¿verdad? Lo que entendemos ahí es desde los actuales trabajadores hacia los actuales pensionados, entre dos generaciones distintas, la que está en el mercado laboral, ¿verdad?, y la que ya se retiró. Y eso lo que apunta es a mejorar las pensiones actuales, de alguna forma con esta solidaridad. Y la intrageneracional, es decir, al interior de una generación, apunta a hacer una redistribución o agregar elementos de seguro dentro de nuestra generación. Ya. Y eso significa que los que ganan más le pagan a los que ganan menos, y eso se va a incrementar las pensiones de los que a futuro se van a pensionar, pero están trabajando, y que son menos privilegiados que el resto. Entonces, partiendo por la intrageneracional, en la propuesta original del proyecto que ingresó el Ejecutivo, la forma en que operaba es que cuando yo cotizo, respecto a este 6%, o la parte que tenga esta solidaridad intra, se cotiza un porcentaje respecto de mi salario, y otra parte se cotiza sobre el salario promedio. ¿Qué es lo que hace eso? Genera una redistribución desde quienes están en una situación más favorable, ¿verdad?, a los que están en una más desfavorable. Para mí eso lo que hace es agregar un elemento de seguro dentro del sistema, porque de alguna forma nosotros no sabemos hacia adelante cómo va a ser nuestra trayectoria laboral, y podemos tener momentos en que nos toque algo más desfavorable, y esto entrega un poco más de seguridad, un elemento en que se comparten esos riesgos, y también tiene otro beneficio, que es que nosotros los principales problemas de formalidad los tenemos en los segmentos de menores ingresos, de menores niveles de educación, y al tener en el fondo este premio en su cotización, de alguna manera, ayudamos a incentivar su cotización formal. Claro, porque la gente va a decir, oye, si me quedo fuera del mercado laboral, no accedo a esta especie de seguro, entonces me tengo que formalizar para acceder a los beneficios. Ya, esa es la soledad. Intra. Intra, ya. Ahora, el tema, ya, entramos al tema pelea agudo, que es el famoso 6%, que parece ser que fuera la gran traba de todo esto, o sea, y corrígeme tú, si hubiese un acuerdo del 6%, todo sería más fácil, ¿no es cierto? Bueno, sí, ahí está el nudo que falta por destrabar, pero yo parto desde que tenemos este piso grande ya de acuerdo, y eso creo que debiera facilitar, ¿verdad?, estas discusiones que están pendientes. Entonces, entrando a la discusión del 6%, partimos desde que hay acuerdo en que se avance con este 6%, que sea de cargo del empleador, donde no se logró acuerdos en la distribución, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto de eso va a solidaridad intra y cuánto va a la solidaridad intergeneracional? Algo que me faltó mencionar en los acuerdos, que también es importante, es en este bonotabla que se ha llamado, que es para compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida. Entonces, también hubo acuerdo en eso. Ya. Y queda pendiente esta distribución. Y después que uno define esa distribución, el detalle de cómo son esos beneficios. Y, finalmente, hay una discusión sobre el financiamiento, y ahí se menciona el tema de un préstamo, etc. Esos son como los tres elementos que están ahí dando vuelta. Ya, tenemos el 6% que trabajadores que se integran al mercado laboral y trabajadores como nosotros que estamos en el mercado laboral, tiene que haber un 6% si alguna vez se llega a un acuerdo, va a haber un 6% que lo paga el empleador. Más allá la discusión después que lo paga, porque dicen algunos que los que se incorporan al mercado del trabajo le van a cobrar el 6% del bruto, se lo van a quitar del líquido, pero da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, pero ese es otro tema. Entonces, están los que dicen ya, 3, 3, 4, 2, 5, 1, y ahora salió esto del 1%, aquí lo dijo el senador Galilea que lo entrevistamos, que es miembro de la comisión, dijo, mire, nosotros tenemos esta idea, el 1% que sea del 6, un 1% sea como, no sé cómo llamamos, un préstamo que le haga cada uno de los trabajadores al Estado, el Estado ocupa esa plata para las pensiones, pero al finalizar la vida laboral de cada uno de nosotros, a los 65, la edad que fuere, uno tiene que cobrar ese préstamo. ¿Eso es viable? ¿Es buena idea según usted? Bueno, mira, yo creo que aquí hay que partir de nuevo desde los principios. Para mí hay un elemento esencial, que es que tenemos que diseñar un sistema de pensiones siempre bajo sostenibilidad. Y lo segundo es la sostenibilidad fiscal, porque si estamos hablando de un préstamo fiscal, es importante que esté resguardado aquello. Y esta es una discusión que nosotros tuvimos muy someramente en la mesa técnica, pero levantamos esta prevención, ¿cierto? De que la lógica de un préstamo puede tener severas implicancias fiscales. Pedimos, de hecho, una simulación que está recogido, esto en el informe, para uno de los escenarios, ¿no? Y en esa simulación se generaba una deuda del orden de 37 puntos del PIB. Y aquí recordemos que la deuda pública actual total está del orden de 40 puntos del PIB. Entonces era algo como multiplicar toda la deuda del país. Y espérate, el 37 se refiere a que... Todo eso que hay que devolver en el futuro, formado, atraído hoy día, es como... Claro, porque si a mí me cobran hoy día, yo voy a cobrar en... Ya, 11 años más, y en 11 años más me tienen que devolver, me imagino... Con interés, claro. Con interés, ¿eh? Y alguien va a administrar eso, no sabemos qué todavía, quién va a administrar esa plata. Tiene que ser el Estado, pues si el Estado va a hacer la... Puede ser por licitación, pero da lo mismo. Ya, entonces, ¿eso está claro? Porque hay gente que está muy entusiasmada con el 1%. ¿Tienen claro que se da esa deuda? Yo creo que sí, y que efectivamente esa preocupación es algo que es compartido, ¿no? Y evidentemente es algo con enormes consecuencias. Yo creo que ese no es un camino para seguir en esa forma. Y de ahí yo creo que se han ido discutiendo, analizando diferentes alternativas, pero yo creo que son esos principios los que uno tiene que tener presente. Que cualquier diseño al que se llegue sea sostenible y que tengamos aparejadas fuentes de financiamiento permanentes para gastos permanentes, ¿verdad? Y espacios de algún préstamo yo los veo únicamente para componentes muy, muy transitorios. Por ejemplo, recuerdo en el proyecto del 2017 como la cotización demora tiempo y tiene una gradualidad. Al inicio había un pequeño aporte del Estado para la puesta en marcha del sistema, cosas de ese tipo. Estoy pensando, además, perdón, yo estoy diciendo, yo tengo que ser... Me jubilo en 11 años, pero una persona que está entrando al mercado laboral 25 años le quedan 40, tiene que 1% durante 40 años y además asegurarse que en algún momento el Estado le va a volver la plata por 40 años más. Por eso es que es complejo, ¿cierto? Entonces, a mí en particular hay un diseño, lo que sí creo es que uno puede buscar, si hay diferencias de opinión en esto, buscar complementar las fuentes de financiamiento, porque el proyecto original lo que plantea es que esto es con cotizaciones y eventualmente, si es que existen recursos, uno pudiera acompañar eso de algunos recursos fiscales, no como un préstamo, sino como recursos... A renta general, en el fondo. Claro. Entonces, por ejemplo, pensemos en el seguro de cesantía del que estábamos hablando antes. Que funciona bastante bien, ¿no? Sí. Y creo que, además, es un tema en el que hubo acuerdo transversal. El seguro de cesantía tiene, por un lado, cuentas individuales de cesantía y, por otro, el fondo de cesantía solidario del que hablábamos. Y este fondo de cesantía solidario se alimenta de una cotización de cargo del empleador y también de un aporte fiscal. Y ese aporte fiscal fue importante en el inicio, en la transición. Entonces, creo que lo más importante aquí es que se siga en la búsqueda de acuerdos para despejar las inquietudes y distintas miradas que puedan haber, pero teniendo presentes estos principios de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y también de la sostenibilidad fiscal. Recordemos que tenemos una regla dual y tenemos un nivel prudente de deuda de 45 puntos del PIB. Ya, ¿tú cómo ves esto? Mario Marcel, Carolina Toa, Janet Jara, todos los ministros han dicho que están, no sé si cerca de un acuerdo, pero se atisba una luga al final del túnel. Ahora, de repente, la luga al final del túnel es que viene otro tren y chocan. Entonces, ¿en qué va a ser? ¿Una luga al final del túnel o otro tren que viene de frente? Mira, yo creo que hay que ponderar aquí las cosas y eso debiera llevarnos a poder resolver este tema. Creo que hay un avance significativo, creo que los puntos por destrabar no son tan complejos si existe voluntad. Y por eso es que yo estoy relativamente optimista que se pueda lograr. Pero es clave que esta semana la ventana de oportunidades es bien corta, ¿no? Porque ya vamos a entrar pronto en otro ciclo electoral, municipal. Y todo se complica. Todo se complejiza muchísimo, ¿no? Porque esta es una reforma de muy largo plazo y discutirla en medio de ciclos electorales no lleva a nada bueno. Entonces, estas son las semanas claves, estas dos o tres semanas que siguen. Y lo esencial, creo yo, es que se logre esta votación en general, que es simplemente dar el paso de que estamos de acuerdo en la idea de legislar y después poder definir algunos de los detalles. Probablemente se requiera para eso algún protocolo de acuerdo. Los insumos que se generaron pudieran alimentar ese protocolo de acuerdo. Y por otro lado, también creo que hay que tener en cuenta los costos de no lograrlo. Recordemos que este es el tercer intento, como tú mencionabas antes, de reforma de pensiones. Las encuestas nos han mostrado en el último tiempo que este sigue siendo un tema de las principales prioridades de la ciudadanía. Y desde el mundo técnico sabemos además que es una reforma que se necesita. y se necesita resolver con urgencia. Entonces, teniendo a la vista eso, yo creo que estamos en un punto en el que no estábamos antes y donde hay posibilidades de lograrlo. Qué bueno. Pablo, seguiríamos conversando todo el rato porque se nos acaba el tiempo. Me preguntan acá, si se llegase a aprobar esto, ¿cuándo partiría la cotización del 6% sea como 5-1, 4-4, no 4-4 no, 4-2, lo que fuere? ¿Cuándo podría partir esto? Mira, nosotros no discutimos esa gradualidad, pero la propuesta original del Ejecutivo en el proyecto era una gradualidad de un punto por año. Entonces, sabemos que tiene que haber una gradualidad, hay que preocuparse de los impactos en el mercado laboral. Buen punto ese, porque claro, no va a ser de un sopetón. Exactamente. Entonces, una vez aprobado, normalmente estas cotizaciones tienen algún periodo de vacancia y después se va agregando un punto por año, 0-5, el acuerdo al que se llegue respecto a la gradualidad. Buen punto. Muchas gracias, Paula, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas, en Radio 3S.